Hey, what's up, calientes? Ah, no, no, ese es el intro de... Hey, qué pedo, cachorros? Ah, no, ese era el de Warrever Tomorrow, ching. Pues bueno, amigos, sean bienvenidos a mi canal. Es bellísimo. El Peter. ¿Por qué me dicen el Peter? Pues porque me voy a dar droga, si no, pues ¿cómo? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pero, primero que nada, yo no tenía pensado a ser como youtuber, pues. Entonces, ahorita, pues ya más adelante, pues les voy a platicar porque voy a empezar a hacer videos para YouTube. Eh, ahorita, pues ya vean, saquito. Ahorita les enseño mis zapatos. Miren, ahí se los enseño. Zapatitos. Zapatitos. Saquito. Nos van, qué galán. ¿Qué más quiero? Micrófono, eh. Andamos con producción profe. No, yo primero quería ser cantante. Era un sueño cantar. Entonces, un día empecé así como que... Ah, se desenfocó esta. Hijo eso. Ya empezamos. Ah, no, ahí está ya. Eh, no, era un falla técnica, falla técnica. Nada grave, nada grave. Este, yo quería ser cantante. Pero un día dije, voy a empezar a grabar canciones, va. Y empecé a grabar y cuando iba escuchando mi voz dije, no, saques, saque, 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 saque. Canto horrible. Canto feo. Entonces, pues ahí, ahí va la historia de por qué va a empezar a hacer videos para YouTube. Ahora sí viene lo chido. Bueno, un día estaba yo acostado, normal, acostado, va, viendo videos de la tigresa en bikini. Ah, no, eso no lo tenía que decir. Pues estaba acostado. Entonces, de repente, sonó, sonó mi celular, una notificación. Y no enfoca. Ahí está ya, ahí está ya, ahí está ya. No enfoca a bellezas esta cosa, pero ahí está ya. Entonces, estaba yo, llegó la notificación a mi celular. Y dije, y ya. Dije, ahí viene Uber Heats. Ya trae mi hamburguesa dietética. O sea, una hamburguesa en vez de pan. Lleva lechuga. Pero no, ¿no? Era una notificación, un correo de YouTube. Entonces, lo abrí. Dije, era de Max Zuckerberg. Ah, no, no, ese es de Facebook, ese es de Facebook. Ching. Ahí está, ahí está, ahí está. O sea, entonces, lo abrí. Y luego decía que querían hablar conmigo. Que habían visto mi potencial en TikTok. Por cierto, síganme en TikTok. Aquí se los dejo. Entonces, ah, ya como un YouTuber profesional. Aquí se los dejo. Ahora todo sería como el hojpan y ahí bebiendo el bank. Pero nada, eso ya es aparte. Al rato ya que me buscan para patrocinarme y eso. Este, y pues ya estaba yo allí. Y abrí el mensaje. Y ahí decía, no, pues que necesitamos YouTubers profesionales y todo. Le dije, pues que no soy profesional. Le dice, no, es que ya necesitamos YouTubers buenos. Y en ti vemos mucho potencial. Dije, no, pues ya. Dije, pues bueno. No creía yo. Entonces, empecé a hablar con mis abogados, los licenciados, parqueros, cerillitos. Todo, empecé a hablar. Y los junté. Dije, ¿cómo ven o qué? No, pues sabes. No, pues sabes. Pues bueno, va. Ya me mandaron, me citaron en Nueva York. Y pues ya iba volando, va. Ahí en el avión. Y, ¡ay, no enfoca esto! Ya, hijo, ya, vete, el primer video ya vamos empezando mal. ¡Juzo! Espérame, no. Ya regresé. Ya me tomé unas patillas para el enojo. Un vasito de agua con chía. Y poquita lechuga. Pero bueno. Este, ya pues llegué. Me bajé todo del avión. Llegué ahí a Nueva York con, pues ahí con los, pues con los de YouTube. Y ya me dijeron que, pues ya me hablaron, va, que me van a pagar cien mil dólares. Precio razonable. Me iban a dar ya mi placa. Aunque no te ibas a suscriptores, pues me iban a dar mi placa y... Y luego también que iban a poner una calle en Dubái, en los Emiratos Árabes, a mi nombre. Eso no me importó. Dije, pues no conozco para allá. No voy para allá. O sea, me iban a poner una mansión en Miami. Y una relación con Sabrina Sabroc. ¿Y qué más me ofrecieron? Pues creo que nomás eso me ofrecieron. Y pues yo ya me estaba animando. Y pues... Fueron ya más cosas que me habían ofrecido. Y pues me llamó la atención. Me llamó la atención lo de Sabrina Sabroc nomás. Entonces... Ya cuando... Justamente cuando estaba firmando el contrato. Que lo iba a firmar. ¡Ay! Un Ferrari. Un Ferrari. Un Ferrari. Un Lamborghini. Y nomás, creo. Nomás pedí eso. Allá pedí un Roy Royce. Pero dije, nada. Es que se sale la puerta para el otro lado. Dije, esos no me gustan. Y luego... Pues ya cuando iba a firmar el contrato. Que voy despertando del sueño. ¿Eso no lo viste venir? Pues así es, amigos. Era un sueño. Entonces, ¿por qué decidí hacer esto? Si no fue verdad. ¿Por qué decidí hacer videos? Dije, si lo soñé, es porque es una señal. Entonces, pues dije, pues voy a intentarlo. Dije, si lo soñé, es por una señal. Entonces, a lo mejor se convierte en realidad. Entonces, pues dije, mi sueño era ser cantante. Canto bien feo. Dije, pues al menos ahí hago payasada y media en la pantalla. Dije, pues sí. Pues aquí me tienen. A ver qué... ¿Qué procede? Ahorita estoy grabando el video en la noche. Porque, pues en la tarde pasa que los del agua, que los de la basura, que los de los celotes, pues no me iban a dejar. Ahorita vienen siendo más o menos ya es noche. Como las nueve. No tengo reloj. Entonces, pues ya. Aquí me tienen, va. A ver, espero y me apoyen. Si no puedo, ni modo. Próximamente voy a estar grabando. Voy a grabando. Voy a estar haciendo la firma de octógrafos. Ahí para que vayan, para que se tomen la foto conmigo. Voy a andar regalando despensas como el PRI. Para que se suscriban a mi canal. También, pues, pensado, va. Hacer retos y, pues, cuanta cosa. Y vean, pues. Ahí es lo que se me ocurra, va. Hacer, en vez de exponiendo infieles, pues, exponiendo borrachos, drogadictos, papás solteros, lo que sea. Ahí lo vamos grabando, va. Pues creo que es todo. Es todo. Levesón. Trajecito. ¿Qué más quiero? Gorrita. Entonces, pues, creo que sería todo, amigos. Este. Pues sí, ya es todo. ¿Qué más digo? A ver, pues, espérame. Bueno, ahora sí es todo, ya. Ya nomás estaba haciendo ahí. Pues ya vinieron unos fans. Ahí ya, ya, vete. Tani subió el primer video y... Y ya vienen a pedirme octógrafos. Bueno, está bien, los atendí. Este, ahí también sí hay mujeres guapas, va, que uno hace de canes, una acá, otra acá. Pues para llamar más la atención, ¿verdad? No más. Y pues ya es todo. Espero y les haya gustado mi triste historia. Está aburridona, pero... Pues ahí más o menos, ¿verdad? Primer video. Primero. Ya cuando vaya aumentando, pues ya... Ahí me van a ver ya en la alfombra roja, casi todo. Por así, gracias y... Pues ya, gracias.